Hablemos de las medidas que comenzarán a regir en esta última etapa del aislamiento nacional obligatorio que irá hasta el primero de agosto, teniendo en cuenta que el departamento, el gobernador ya sacó un decreto de restricciones y de lo que tiene que ver con las medidas a nivel departamental. La capital, ¿qué va a pasar con Pasto? A ver, Pasto, conforme a la jerarquía normativa, nosotros somos respetuosos del decreto que expidió el gobierno departamental y por supuesto del gobierno nacional, entonces se implementa un aislamiento preventivo con 44 excepciones. Lo mismo dentro del decreto departamental se implementa un toque de queda con las mismas 44 excepciones, es decir, que no hay diferencia entre el aislamiento preventivo y el toque de queda. Ahora, ¿esas 44 excepciones implican qué? ¿Reapertura de comercio? ¿Puedo ir a comprar? ¿No puedo salir? ¿A qué horas tengo que estar en casa? ¿Cuánto tiempo tengo para ir a comprar? Para que quede claro, el aislamiento preventivo es lo que está sucediendo en este momento. Entre las 8, 12 del mediodía, 2 de la tarde, la gente puede realizar las mismas actividades que las está realizando hoy porque nosotros en este momento estamos haciendo uso de las 44 excepciones. ¿Cuáles son? Entonces, el tema de la fuerza mayor y caso fortuito, el tema de las actividades de manufactura, el tema de las actividades de comercio. Dentro de las 44 excepciones está, por ejemplo, la apertura de peluquerías, dentro de las 44 excepciones está todo el tema de producción, comercio de alimentos, dentro de las 44 excepciones está todo el tema de venta, por ejemplo, de medicamentos, droguerías, etc. Todas esas 44 excepciones son las que hemos estado haciendo uso nosotros en estos días. Hoy estamos haciendo, en este instante, siendo las 9 y 45 de la mañana, estamos haciendo uso de las 44 excepciones. La gente está saliendo a comprar, la gente está saliendo a trabajar, haciendo uso de esas 44 excepciones. Es decir, que durante el día viernes, sábado y domingo también se presentarán las mismas 44 excepciones. Entonces, por eso, dentro del decreto que se explica... Hagamos énfasis ahí porque el toque de queda implica que durante el día viernes, al próximo martes a las 5 de la mañana habrá toque de queda. Pero no hay toque de queda como lo tenemos concebido nosotros, sino es un aislamiento con 44 excepciones, como estamos en este momento. Entonces, es que ahí hay una confusión frente a este tema. ¿Qué puede hacer la gente y qué no puede hacer? Pues prácticamente en este momento, con las 44 excepciones, prácticamente se puede hacer todo. Entonces, no habría toque de queda, en esencia. Eso es como quedó concebido el decreto. Porque hay un toque de queda, un aislamiento preventivo con 44 excepciones y un toque de queda con 44 excepciones, que es lo mismo. Ahora, en el tema de la alcaldía, en lo que tiene que ver con pasto, ustedes aplican una nueva medida que es el pico y cédula. ¿Cómo va a funcionar eso a partir de este momento? A partir de este momento, hemos venido nosotros trabajando con 3 dígitos y continuamos con los 3 dígitos. Es decir, que los 3 dígitos, por ejemplo, hoy están habilitados para salir 3, 4 y 5. Todas las personas que tengan terminados en esos números pueden hacer actividades enmarcadas dentro de las 44 excepciones. Lo mismo podrá ser mañana, 6, 7, 8. Pasado mañana, 9. 9, 0 y 1. Entonces, seguiremos nosotros secuencialmente, y así quedó establecido ya en el decreto, que durante estos 15 días del mes de julio, seguiramos aplicando nosotros 3 dígitos diarios, a partir de las 5 de la mañana, pues hoy normalmente antes era hasta las 4 de la tarde, y seguirá de largo, porque ya el toque de queda a partir de las 4, también sigue con las 44 excepciones, conforme lo establece el gobernador del departamento, para todo el departamento, entonces, pues, ya se nos complica el control, precisamente porque, pues de todas maneras, sabemos que el control que se puede ejercer por parte de la Policía Nacional es bastante limitado, primero, por el número de personas, y segundo, el estar pidiendo la cédula, genera un riesgo de contagio para el policía que está sometido a ese tipo de actividad. Secretario, en el caso de Pasto, vemos el crecimiento exponencial de los positivos, ya nos acercamos a los 1.500, hay comunas en donde está creciendo vertiginosamente el virus, ¿se ha pensado de pronto, como lo está haciendo Bogotá, o lo está haciendo Cali, y creo que otra ciudad lo va a tomar ahora también, en un aislamiento total por comunas? A ver, ahí hay una dificultad en Pasto, es que en las comunas no podemos garantizar la prestación de la totalidad de los servicios, a diferencia de Cali y Bogotá, en una comuna existe notaría, en una notaría existe banco, en una notaría existe hospital, en una notaría existe supermercado, etc., en una comuna. Entonces, aquí tenemos nosotros un sistema económico que es centralizado, todo al centro, notarías al centro, bancos al centro, iglesias al centro, todo está en el centro, entonces, esa es una dificultad. La otra dificultad es la parte económica, si nosotros decidimos confinar a la gente por un espacio largo de tiempo, pues obviamente el Estado debe garantizarles su mercado, para que la gente, si no puede salir, pues tampoco podemos decirle, vea, no salga, muérase de hambre, no hay almuerzo, no hay mercado, no hay comida, entonces, pues tenemos que garantizarles, al menos a los más pobres, una ración alimentaria, y lo mismo hasta el pago de servicios públicos, nosotros en este momento vemos bastante complejo por la situación financiera del municipio, poder decirle a esta comuna, no pueden salir durante 15 días, y poder solventar por eso, pues ese es un tema que se tendrá que analizar, pero ya en su momento, también se está pensando, de pronto en barrios, en sectores, pero también tener ya claramente identificadas a las personas más pobres de ese barrio, donde está disparado el COVID, y generar también que se le pueda facilitar ese mínimo vital a estas personas. Pero es decir, en la medida que sigan creciendo los casos, no se descarta ninguna posibilidad. Sí, todos nosotros sabemos que por encima de todas estas circunstancias, está la salud, está la vida de las personas, y no descartamos nosotros cualquier situación, sobre todo por barrios, no por comunes, porque por comunes es demasiado complejo aquí en el municipio, pero sí en algún momento donde se disparen los casos positivos, y sobre todo los sintomáticos, porque aquí hay muchos casos positivos, pero asintomáticos, o sea, la gente no siente absolutamente nada. ¿Qué son los más peligrosos? Que son los más peligrosos, pero que son los más numerosos. El 90% de los casos son asintomáticos, entonces mucha gente está contagiada del virus, pero no sabe, no siente nada, pero sigue contaminando y distribuyendo el virus a toda la gente. Finalmente, ¿qué decirle hoy a la comunidad de Pasto? No, continuamos con este proceso, invitarlos a que hagamos un aislamiento voluntario. Nosotros tuvimos el pasado fin de semana un toque de queda que creo bastante exitoso. La gente no salió. miremos, no sé qué se vaya, qué vayamos a hacer durante el día de hoy. Estamos estudiando también la parte normativa para mirar, porque lo que nos interesaba a nosotros desde la alcaldía es pedir un toque de queda con toda la rigurosidad, con todo el concepto de toque de queda, a partir de la... Teníamos pensado implementarlo a partir del sábado a las cuatro de la tarde, domingo, y lunes festivo, para buscar ese equilibrio, afectar lo menos posible la economía, y cuidar la salud y la vida de todos. ¿Y eso queda descartado? Hasta el momento, pues según el decreto departamental, tendríamos que acogernos al decreto departamental, estamos haciendo las consultas, si hay alguna otra situación y autorización por parte del Ministerio del Interior exclusivamente del municipio de Pasto, pues le estaremos tomando esa decisión, siempre tratando de proteger la vida y la salud de todos los alcaldes del municipio de Pasto. Secretario, muchas gracias, tenga buen día. A ustedes, muchas gracias. Gracias. Gracias.